Más de las horas que pueda contar me toco esperar Tiempo para pensar en lo que he dejado atrás Te lleno sin miedo y olvídame, pues por fin ya partí Aunque no pueda dormir y la turbulencia me hace sentir Todo lo bueno y lo malo de ti Aunque no te pueda decir que he pasado mis días pensando en ti ¿Qué más da si ya no va a recordar esto hasta el final? Llegó el destino sin pensar, es tan solo otro momento que olvidar La historia no deja que veas esas huellas que quedan por observar Crejemos en miedo y olvídame, pues por fin ya partí Aunque no pueda decir que he pasado mis días pensando en ti ¿Qué más da si ya no va a recordar esto hasta el final? Aunque no pueda decir que he pasado mis días pensando en ti ¿Qué más da si ya no va a recordar esto hasta el final?